En la más importante de las votaciones del martes, Richard Lugar, un prominente republicano por Indiana en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sucumbió frente al tesorero estatal Richard Murdoch, quien enfrentará al representante demócrata Joe Donnelly en las elecciones generales de noviembre. Antes de que cerrasen los centros de votación, los demócratas anunciaron que lucharían fuertemente contra Murdoch. Los republicanos necesitan ganar cuatro escaños para controlar el Senado Federal y una derrota de Lugar le da a los demócratas la oportunidad de escoger. Nosotros queremos una constitución que se expanda y proteja los derechos y no una constitución que margine a la gente. El martes por la mañana, Lugar, de 80 años, puntualizó que se atendría el resultado de las primarias, con lo que descartaba contender como independiente. Yo felicito a Richard Murdoch en su victoria en esta dura batalla. Frente al esperado triunfo de Mick Rony en las primarias de este martes, la atención se centró en otras votaciones, como el caso de Carolina del Norte, donde los ciudadanos aprobaron una enmienda en un referendo a la constitución que prohíbe el matrimonio entre homosexuales. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.